Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer video de escucha, de folclore que vamos a hacer en este caso. Bueno, vamos a empezar con el artista Daniel Toro, un artista salteño, creador de muchos éxitos. Y bueno, en este caso vamos a escuchar uno de ellos, el más conocido, por decirlo así, que se titula Mi Zamba para Olvidar. Sí, bueno, lo vamos a escuchar, vamos a ir analizando y, no sé, vamos viendo los acordes, alguna cosa también. Sí, el tema está en Do menor. Sí, esa grabación está en Do menor. Seguramente le ponían capotraste en el segundo espacio y lo tocaban en La menor, en el tercer espacio, perdón. Bueno, hasta ahí tenemos la introducción, sería Do menor. ¿Sí? Bueno, una linda introducción. Seguimos a ver con la primera estrofa. No sé, para qué volviste. En esta parte los acordes. Sol sostenido mayor. No sé si ya lo sabrás. Sol menor. Vuelve Sol sostenido mayor. Lloré cuando bosté. Sol mayor. Fuiste. Sol sostenido mayor de nuevo. No sé, para qué volviste. Sol menor. Y volvemos a Do menor, Fa mayor, Do menor. Sí. Seguimos. La tarde se ha puesto triste. Lo mismo, los mismos acordes ahí, Do menor, Fa mayor. Escuchen el coro, el coro que va por atrás. Es un grupo, ya era un grupo conformado, que Daniel Toro los habla y los contrata, por decirlo así, digamos, para que le hagan los coros en las grabaciones. Era, en este momento no me acuerdo el nombre del grupo, pero ya era un grupo conformado, que le hacía los coros. Para que vamos a hablar, ya ves que es mejor no hablar. Bueno, ahora estamos entrando en el estribillo. Sí, este, muy lindo los arreglos esos, los coritos. Sí. Vamos a ver ahora en el estribillo, entramos en el acorde de Sol mayor. Sol sostenido, mayor. Fa menor. Sol mayor. Ahora igual que las otras estrofas. Sol sostenido mayor. Pobre canción. Fa menor. Da vueltas por mi gui. Sol mayor. Da, ra. Y ahora hace unos cortecitos, digamos, con Do menor y Fa mayor. Y hace rato que te extraña. Do, Fa, 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 Fa. Hice una pausa. Y sol mayor. Para el Vi. Y termina en la tónica Do menor. Da. Solo una pobre canción. Y vienen los cortecitos de do menor y fa mayor. Muy lindo el ponteo, muy bien el guitarrista de esos discos de Daniel Toro, muy limpito para tocar. Lo mismo, do menor, fa mayor. Qué interesante esa parte que juega con... podría irse a otros tonos digamos, sol sostenido mayor. Sol menor. Podría irse a fa menor. Sol mayor. Sol sostenido mayor. Sol menor. Sol sostenido mayor. Sol menor. Sol sostenido mayor. Sol menor. Sol sostenido mayor. Sol mayor. Sol sostenido mayor. Se mueve ahí nomás digamos. Que queda muy bueno. Tanto apretar al dolor. Impresionante el de la voz grave del grupo ese que le hacían los coros. Hay una canción ahí que llega muy grave, se la escucha. Llorando mi amor, llorando. Vamos con el estribillo de nuevo, que pena me das, que pena me das, por ya no queda nada. El grave no sé si lo escucharon ahí, ya no queda nada, pero lindo, bien hecho. Solo una pobre canción. Cortecitos, do menor y supa mayor. Cortecitos, do menor y supa mayor para olvidar. Bueno, así escuchamos esta samba de Daniel Toro, samba para olvidar. Sí, bueno, espero que les haya gustado el video, les sirva un poco el tema de los acordes. Ahora estoy con el teclado, pero podríamos hacerlo también con la guitarra y enseñar en bombo también el ritmo, esas cosas. Un poco de folclore, ¿no? Vamos a ir viendo otros artistas y bueno, quería empezar con el gran Daniel Toro, que se me fue este año. No, el año pasado, perdón, 2023. Y bueno, dejo todas estas grandes canciones, como Mariposa Triste, Samba para olvidar, Esta Noche Canta Salta, ¿sí? Un gran cantautor, ¿no? Así que bueno, espero que se suscriban, le den me gusta y así ayudan al canal. Y bueno, dejen sus comentarios y bueno, gracias por ver este primer video y bueno, nos espero en la próxima. Adiós.